Buenos días desde la cocina de Luis Emilio. Hoy os voy a preparar otro de los platos españoles más conocidos, en este caso la famosa fabada asturiana y fabes de Asturias, compradas seguro de mis viajes en Oviedo que he tenido esta noche, 12 horas en remojo que acabo de colar porque el agua no la reutilizamos y que voy a preparar de la siguiente manera. Las fabes generalmente se preparan con agua pero vamos a innovar un poquito. Tengo un caldo rico que tenía congelado, mitad de caldo mitad de agua este será el líquido que le añadiré. ¿Qué se le echa? poquita cosa, cebolla, azafrán y lo más importante, acércate, el famoso compango, en este caso compango con lacón. Tenemos chorizo asturiano, morcilla asturiana, tenemos la panceta y el lacón, que es lo que le vamos a añadir. Entonces, muy fácil, las fabes, las introducimos, usamos el líquido, el caldo, si necesitamos más, añadimos, más o menos lo tenemos apañado, introducimos las cebollas y ahora vamos con todo. Si os recordáis en el vídeo que hice en el cocido, elementos como el chorizo o la morcilla las echaba al final. En este caso no, los voy a poner a un fuego primero para que coja hervor y en un ratito nos vemos porque quiero que veáis cómo asustan las fabes. Nos vemos en un segundo. ¡Bú! No, no es esta la manera en la que vamos a asustar a las fabes. Lo que vamos a hacer es cortar la cocción. ¿Cómo? Agua fría y ya bajamos la temperatura. ¿Por qué se asustan las fabes? Se asustan para que no se rompan, para que no se portan. No obstante, la cocción de este guiso es totalmente distinto a otras. ¿Por qué? Porque las voy a bajar a media temperatura. Las voy a tapar y las voy a dejar dos horas, dos horas y media. Lo único que voy a hacer es ir desengrasando por los laterales, recordad, fijar la grasa, e ir desespumando. ¿Vale? Esto sí lo va a ir haciendo durante todo el proceso, pero no lo pienso mover, recordad, con el papel debajo, nada más. Con esto, lo tapo, y la sal al final, probaremos. Nos vemos dos horitas, dos horitas y media. Amigo, aquí que cargo, tus seguidores van a flipar. Esto es una auténtica maravilla, un plato español de los de verdad, una auténtica fabada asturiana. Acércate para ver cómo han quedado las fabes, una vez que les hemos sacado el compago, el lacón y la cebolla. Espectacular. Allá donde estés buceando con tiburones blancos, con osos polares, con tigres, porque sé que no paras, que siempre ha sido un aventurero. Este plato levanta un muerto y nos vamos a las guindillas, cuatro tipos distintos para acompañar este magnífico plato. Podéis ver por separado el chorizo, la morcilla, el lacón, tenéis todo preparado. Y así, con este detalle, terminamos de emplatar. A ti, Quique, enviarte un beso muy fuerte. Ya sabes que te queremos mucho. A tus seguidores, les doy las gracias por estar siempre pendientes, por pedirte platos. Ya me dirás cuál es el próximo que quieres que cocine. Y como siempre les digo a tus seguidores, aprovecho, arroba luisemiliofdz, arroba luisemiliofdz. Y como les digo siempre, les espero con ganas de comer. Música